Hoy vengo a ti Señor, vengo por primera vez A recibir tu amor y a llenarme de tu ser Ahora mismo Señor, ahora mismo Yo te pido que rompa las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Yo te pido que rompa las cadenas Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria, gloria, gloria Como Dios se hago viva, Dios se hago viva Dios se hago viva en mi ser Cierren sus ojos un momento Inclíren su cabeza y abran el corazón a Dios Gloria a Dios en el cielo que tenemos A los hombres en la mar y en la tierra Te alabamos y bendecimos Y te damos las gracias Señor Señor, sea gloria e en tu iglesia En tu iglesia no puedo poder Son tu nombre soar a todos nosotros Amantía a darse vida en mi amor Gloria a Dios en el cielo Y ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Pónganse en pie los niños que recibirán el sacramento de la Eucaristía en su primera comunión. Reverendo Padre, este grupo de niños bautizados que viven en nuestra parroquia Sagrada Familia de San Gil piden por mi medio ser admitidos al sacramento de la Eucaristía. Querida Catequista, ¿sabes si todos fueron preparados convenientemente para recibir con fe decisiones de sacramento? Me consta que todos han recibido la adecuada catequesis según las directrices de la Iglesia. Muy buenos días para todos. No vamos a alargar la celebración, primero porque una celebración con los niños no debe ser tan larga. Mamás, ustedes son bendecidos, porque Dios les permitió ser madres, madres. Y la maternidad es una palabra tan grande. Hoy estos hijos que están caminando hacia la primera comunión, porque la vida es un camino, ya dice al rey del bautismo, para el testimonio de sus papás y padrinos, ahora dan un pasito más para recibir a Jesús en la Eucaristía y hoy ustedes se convierten en sagrados, vivos del Espíritu Santo. Renuncian a Satanás, es decir, al pecado como negación de Dios, a lo mal como consecuencia del pecado, renuncian a sus obras, es decir, a buscar las satisfacciones corporales, los deleites de los sentidos, a la injusticia y discriminación, a la falta de fe y de confianza en Dios, a encerrarse en su egoísmo, a considerarse superiores a los demás, a creerse en convertidos definitivamente, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que alegres profesamos, en Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden apagar el cielo. Amén. Porque ofrecemos el pan y el vino, que nos comunican tu gracia y la amistad, son signos del sacrificio de tu cuerpo, y sangre como manjar espiritual del alma, signos del inicio de la formación, que debemos todos realizar como miembros de la Iglesia Católica. Acepta, Señor en tu bondad, esta ofrenda de tu tierra, dando gracias a este bendícola para Dios, que nos dio a tu discípulos, diciendo, tomar y comer todos los de ellos, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por tu Señor. El mismo modo acabará la cena como el cálice, en sus santas y verdades mandando gracias, que el Dígulo dio a su discípulo y discípulos, tomar y beber todos los de ellos, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, y perdónanos nuestras ofensas, o también nosotros perdonamos a los que nos reino. No nos dejes caer en la tempración, y víbranos de eso. La paz del Señor es de siempre con todos ustedes, como hermanos, demos un signo de comunión fraterna. Sin piedad de nuestras almas, y concedernos la paz. Señor, con sufrido de que, concedernos la paz. La palabra de Dios ya pasará para el Señor. Por favor. La palabra de Dios ya no te 이런다. Son para el Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video